El agua es esencial para la vida y, sin embargo, es escasa para millones de personas en todo el mundo. Muchos millones de niños mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua y la sequía azota periódicamente algunos de los países más pobres del planeta. La situación del agua en el mundo sigue siendo precaria y la necesidad de adoptar un enfoque integrado y sostenible para la ordenación de los recursos hídricos es tan apremiante como siempre. Las reservas actuales de agua no pueden satisfacer la demanda como consecuencia del alto crecimiento de la población, pautas de consumo insostenibles, prácticas de ordenamiento deficientes, contaminación, inversión insuficiente en infraestructura y utilización poco eficiente del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, instaurado por las Naciones Unidas desde el 22 de diciembre de 1993, Nueva Alianza expresa su preocupación y compromiso por impulsar desde el Poder Legislativo las acciones que sean necesarias para darle viabilidad a una política sustentable de uso, distribución y cuidado de este valioso recurso. México enfrenta problemas de disponibilidad no sólo por falta de agua, sino también por la calidad eficiente. Para Nueva Alianza representa una obligación que en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua avancemos en el reconocimiento del vital líquido, con base en las disposiciones legales que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se le reconozca como sector estratégico de seguridad nacional y de desarrollo humano. Por ello, es urgente avanzar hacia una eficiente y moderna gestión integrada de los recursos hídricos del país, que sea incluyente, participativa, con una legislación actualizada que responda a la problemática que se enfrenta. Nueva Alianza está cierto que con sentido de unidad podremos garantizar la viabilidad y el desarrollo sustentable que México y las y los mexicanos nos demandan. En este sentido y como diputado federal, he puesto a consideración de este pleno un punto de acuerdo en el que expreso mi preocupación por que el agua sea un asunto de seguridad nacional y exhortando para que se dé atención prioritaria a una de las 13 regiones hidrológicas del país. Me refiero a la cuenca Lerma Chapala Santiago, que sufre el deterioro ambiental producto de la intensificación de los procesos de desarrollo económico urbanos de las últimas décadas. Recordemos que esta cuenca se ha consolidado como una de las regiones con mayor crecimiento industrial porcícola ganadero y agroindustrial del país, creando ciudades medianas y grandes polos económicos de corredores industriales como lo del Lerma Toluca en el Estado de México y el de Jalisco. Lo preocupante es que a pesar de su importancia para la zona más poblada del país, los cuerpos de agua del valle se encuentran altamente contaminados, pues se generan 6.3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y sólo se tratan 1.2 metros cúbicos. Por ello solicito que dentro del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la Comisión Nacional del Agua considere a la cuenca Lerma Chapala Santiago dentro de los proyectos emblemáticos que maneja. Lo anterior a fin de que en un lapso no mayor de cinco años, el saneamiento, la reforestación, la modernización del riego, el tratamiento y reuso de aguas contaminadas, el suministro y abasto de agua de consumo humano y la cultura de agua con base en disposiciones legales de multas y méritos a la buena conducción y manejo del agua, sean una realidad social. Adicionalmente se pierde alrededor del 40 por ciento en fugas por las tuberías en mal estado, un hecho que no podemos seguir tolerando ante el riesgo de la escasez. Sólo para ejemplificar basta mencionar que hace 50 años nuestra disponibilidad de agua era de cerca de 18 millones de litros por habitante al año. Hoy en día es de sólo 4 millones, es decir, hemos perdido 400 por ciento de nuestra disponibilidad. Un mexicano consume por día cerca de 360 litros de agua y desperdicia un promedio de 250 litros. De seguir así, para el año 2025 las nuevas generaciones dispondrán sólo de 3 millones de litros de agua. Este patrón de consumo nos debe motivar a la reflexión, ya que de acuerdo a lo que establece el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el promedio de consumo humano debe oscilar entre los 150 y 160 litros de agua al día. En México el consumo es más del doble de la norma internacional. Los datos señalados son reales, compañeras y compañeros legisladores. Los invito a la reflexión. En Nueva Alianza queremos que la celebración del Día Mundial del Agua de 2010 tenga un sentido más allá de la consideración que se vea reflejado en acciones concretas. La problemática que presenta el tema del agua en México es deficitario, demanda la actualización y el perfeccionamiento de la legislación en la materia, la participación de la sociedad y de los tres niveles de gobierno y la dotación de recursos públicos suficientes para la generación de infraestructura hidráulica que permita suministrar el vital líquido a toda la población del país y que coadyuve al pleno desarrollo de la actividad económica tanto del sector urbano como del rural. Es imperativo que las autoridades correspondientes ejerzan una supervisión estricta para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso al agua potable. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos sumamos al esfuerzo de amplios sectores de la sociedad, organismos internacionales y civiles por un proyecto integral de uso, distribución y cuidado del agua. Desde los niveles básicos de la educación es urgente promover una nueva cultura en el cuidado del agua. Por el presente y por el futuro del país es una responsabilidad que tenemos que asumir ahora. Es cuanto, señor presidente.